¿Qué sí es ideal que comas durante tu embarazo? Vamos a pensarlo, a ordenar la alimentación por grupos de alimentos. ¿Por qué? Porque vos después lo que podés hacer es llevarte como estos grupos, 5 o 6 grupos de alimentos en la cabeza y con estos mismos grupos vas a hacer las compras, te garantizás que no te falte ninguno de estos en el consumo de tu día, te armás el plato, pensás en tu menú. Organizarte es clave. Entonces, tenete en mente, acordate bien estos 5 o 6 grupos de alimentos que te voy a estar dando y con eso vas a ir armando toda tu rutina alimentaria. Empezamos por las frutas, infaltables frutas. Siempre frutas y vegetales, idealmente agroecológicos, de estación. Fíjate eso que esté expuesto en la verdulería, que veas que hay un montón de cantidad que está en oferta, es porque están de estación. Esos son los que te convienen consumir. Frutas y vegetales, primeros 2 grupos. Cereales integrales. ¿Cuáles son los cereales integrales? ¿Es el pan de salvado nada más? No. Tenemos en realidad un montón de otros cereales que no conocemos o pseudo cereales, como por ejemplo la quinoa, tenemos también arroces. El arroz también es un cereal. ¿Podés consumir pastas integrales? Sí, por supuesto. O incluso también hoy hay un montón de harinas diferentes, de frutos secos, semillas, que también podés usar para consumir. Pero cereales integrales. Fíjate que idealmente no sean las versiones blancas, sino las más integrales. Después tenemos las legumbres, que no estamos tan acostumbrados. Por ahí en invierno es más fácil consumir un guisito de lentejas o algo así, pero podés animarte a hacerte por ahí un purecito de arvejas. Podés animarte. Enlatadas, no tanto. Conocemos más la versión de las enlatadas de las arvejas, pero podés comprarlas secas en la dietética. Las cocinas en dos minutos. Dejalas en remojo, las cocinas y funciona espectacular. Después es importante también conocer cuáles son las grasas saludables. Ahí tenemos los aceites, las semillas, tenemos la palta y tenemos un aliado de carteras y mochilas. Los frutos secos. Siempre te van a salvar. Cuando sentís que te agarró como una sensación de apetito, en vez de caer en la compra de cualquier cosa y estar en dudas de esto me hará bien, tenés tu puñadito de frutos secos en la cartera. Espectacular. No te lo olvides. A veces lo que más recomendamos es que los remojen, que los activen. No hace falta. No te compliques. Consumis frutos secos. No te pierdas esa posibilidad. Y otra cosa que podés hacer, te voy a dar un dato que esto es... Me vas a amar. Si vas a cortarte frutita, ponele para el desayuno o la merienda, agregale un poquito de pasta de frutos secos. Pasta de maní, camino de día. Vas a amarlo. Podés hacerte hasta postrecitos para el freezer. Espectacular. Y después, por último, están los alimentos de origen animal, que no es lo mismo consumir una salchicha, una hamburguesa procesada, que consumirte un trozo de carne o un pescado saludable que vos puedas comer en tu casa. Fomentamos mucho el consumo de pescado fresco, así que está buenísimo como que apuntes a ese consumo. También los huevos agroecológicos. O sea, fíjate en comprar dónde compras esos alimentos y que sepan que sean de un lugar seguro. Así que no te olvides esos cinco grupos, seis grupos de alimentos que te van a estar acompañando. Siempre digo cinco o seis porque puedes elegir una alimentación vegetariana o vegana durante el embarazo y que sea totalmente saludable. Así que ahí tenés un hack para no olvidarte a la hora de comprar, armar tu menú y armar tu plato.